La cifra de 201,63 movimientos por hora, que es la medida generalmente aceptada de la productividad de las grúas de muelle en una terminal de contenedores, se alcanzó con ocho grúas operativas y durante una estancia del buque en el puerto de algo más de 14 horas frente al objetivo de casi 19. Se trata además de la mayor productividad registrada en APM Terminals Algeciras para cualquier buque o servicio. El portacontenedores en el que se realizaron las operaciones RECORD, el MAIBIUM-MERSC, opera en la red Asia-Europa de MERSC, que es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. APM Terminals Algeciras es una de las terminales más grandes del Mediterráneo Occidental y un centro natural de transbordo para cargas hacia y desde África, Europa y el Lejano Oriente. APM Terminals opera una de las redes portuarias más completas del mundo. Las 65 terminales de la red global son operadas por APM Terminals en exclusiva o junto a un socio. Esto equivale a manipular alrededor de 250 escalas de buques al día y más de 121 millones de movimientos al año.